Eric Peirce prepara su batería para el concierto en el Teatro Juárez de Guanajuato. Nació en Massachusetts y se licenció en jazz en la Universidad del Norte de Texas. Cinco meses después de su graduación, en la víspera de su cumpleaños número 22, audicionó para el competido puesto en la U.S. Army Blues Band. Es uno de los 18 integrantes de la agrupación, que fue establecida oficialmente en 1972 para preservar y mostrar la tradición musical de un género multicultural, que suena así. Bueno, el jazz, la inclusividad es todo, ¿no? Empezó y fue creada por los afroamericanos y lo lindo del jazz es que recorre toda la música del mundo con el blues, con la improvisación. El jazz lo que hace es que quita, no quita, pero presta lo mejor de todas las músicas y lo pone de su propia forma, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la música americana, lo que es el jazz, que se puede oír en Japón, se puede oír en todas partes del mundo. Con un programa que incluyó clásicos del jazz como Count Basie, Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane y Wes Montgomery, la U.S. Army Blues Band, deleitó a la audiencia. El concierto también incluyó una pieza en homenaje a Tony Bennett y un arreglo de la bikina, así como composiciones originales realizadas por estos ejecutantes, algunos de los cuales tienen estudios de doctorado en música. Eso es nuestra misión, presentar la cultura americana y la tradición de jazz, y la tradición de la unidad y de la democracia que la música de jazz representa. Y cualquier canción que tocamos, cualquier compositor que representamos, hasta composiciones originales, estamos pensando en eso, en ese alma de la cultura que estamos representando. El jazz es considerado la música clásica de los Estados Unidos. Jazz representado por la U.S. Army Blues Band, que forma parte de la United States Army Band Pershing Sound, que a su vez fue fundada en 1922. Initially, it was primarily a concert band. As years went by, the mission expanded. We have ceremonial functions. In the United States, we perform at the White House regularly and also provide memorial support at Arlington National Cemetery. Over the years, we've added additional musical capabilities, expanded the repertoire and the genre to include chorus and orchestra, rock band, and the ensemble that you will be seeing tonight, which is our Army Blues, the jazz band. Este concierto fue el primero que la U.S. Army Blues Band ofrece en México, representando a los Estados Unidos como país invitado de honor en el Cervantino. En la cámara, Javier Contreras y Óscar López, Noticias 22, Víctor Gaspar.